Bueno señores, está aquí con nosotros el que sí sabe de internacionales, Guillermo Ruiz, bienvenido. Muchas gracias Guadalupe Castillero. Bueno, en el Medio Oriente hay mejores noticias. Qatar se reunió, digamos que la autoridad desde Qatar se reunieron con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, para tratar de bajar la tensión un poco de lo que está sucediendo en esa área del Medio Oriente. Y para buena suerte, y para buena noticia del resto del mundo, ha llegado el gobierno qatarí a un acuerdo de lucha contra el terrorismo. Y eso es para tratar de darle la vuelta al ultimátum que le pusieron ocho naciones árabes al gobierno qatarí, para que deje, entre otras cosas, de apoyar, digamos que la política terrorista de Irán, según estos países, también para que cierre el canal internacional Al-Yazira, en su versión tanto en árabe como en inglés. Y otra serie de, pues, diferentes puntos que ya Qatar mandó a decir que bajo ninguna circunstancia se iban a dar. Así que bueno, por lo menos por ahora la cosa va mejorando en el Medio Oriente. Bueno, regresemos acá, más cerca a Centroamérica, porque en El Salvador hay múltiples protestas. Una joven de unos 30 años, pues, está pendiente de una condena de dos decenas de años de cárcel. ¿Por qué? Porque se le acusa de haber abortado. Y según las leyes salvadoreñas, eso es un grave delito. De hecho, se llama homicidio agravado en perjuicio del menor. Señor, ¿qué es lo que quieren estas personas que protestan? Pues, quieren que se dé la vuelta a la ley y que de una forma u otra no se penalice a una joven que en realidad no tuvo culpa de lo que sucedió y que se ha aprobado. Pero las leyes salvadoreñas, pues, la ponen como una persona culpable de este delito. Vamos a ver cómo termina esto, porque está causando un gran escándalo en la sociedad salvadoreña. En Brasil, por primera vez, Brasil va a ser el primer país en el mundo que en sus farmacias usted va a poder conseguir kits para hacer pruebas de VIH caseras. Estos kits ya se están distribuyendo en Sao Paulo, en Río y en Espíritu Santo, tres ciudades de las que tienen mayor índice de contagios de VIH. Ahí se calcula que 800 mil personas en Brasil que están contagiadas de VIH y unas 150 mil que no lo saben en este momento. Y la idea es que precisamente con estos kits se trata un poco de disminuir esta situación. Ahora vamos al vecino Chile, donde, al vecino de Brasil, por supuesto, ¿Dónde llegó un autobús? Este autobús, para algunos puede ser conocido, porque fue utilizado en España. Fue utilizado por una plataforma profamilia en España y fue llevado a Chile por la organización Azte Oír. Y este bus ha causado gran controversia entre las organizaciones LGBT y se han organizado para protestar por la presencia de este bus, debido a que, según ellos, fomenta la intolerancia, fomenta el racismo y, de una forma u otra, crea división en una sociedad como la chilena, que hay que también decirlo, es una sociedad bastante, bastante conservadora. De hecho, es de las más conservadoras en el continente. Pero también tiene mucho respeto por la diversidad. Entonces, buses como estos, lo que han generado es que las plataformas que apoyan el grupo, los grupos homosexuales y de lesbianas, pues también saquen su propio bus para difundir sus propias ideas. Vamos a ver en qué termina esta situación en Chile, mi estimada Guadalupe Castillero, porque esto también puede incidir en las elecciones que vienen ahora en diciembre en Chile, donde el conservador Sebastián Piñera podría ser el candidato favorito de unas elecciones en las que los candidatos de gobierno se dividen en dos y hay un sector de la izquierda. Así que serían tres candidatos del centro izquierda en Chile que estarían apoyando precisamente la libertad y todas estas cosas que van conexas. Y este bus, estoy seguro que no llegó a Santiago de Chile gratuito por plataformas, sino por temas políticos, para atraer este tema a la campaña electoral y que los candidatos tengan que discutirlo. En esta discusión siempre sale perdiendo el sector más liberal, debido a lo que te decía, de que la sociedad chilena es muy conservadora. Así que hay que ver si de aquí al 2000, a diciembre de este año o a enero del próximo año, que se diera la segunda vuelta en Chile, afectaría este tipo de temas la campaña electoral. Bueno, interesante, Guillermo, conocer noticias de Chile. Vamos entonces a estar atentos a todos estos sucesos en el ámbito internacional de momento.